...para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con el permiso de la Presidencia, distinguidos legisladores, el dictamen de minuta que hoy se propone, Educación Inclusiva, es un mérito a la perseverancia, porque tiene más de cinco años y ya lo recibimos nosotros y se ha venido procesando. En el camino se encontraron muchos obstáculos de carácter procedimental, incluidos los servicios parlamentarios aquí en esta Cámara, por preocupaciones que parecían importantes, pero que por fortuna no eran de sustancia. Hoy lo que estamos presentando es un camino legislativo que transita de un modelo asistencialista a un modelo social centrado en el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Me voy a referir a cinco aspectos, comentarios introductorios, el proceso de su construcción, a quién atiende, qué es lo que busca y cuál es en conclusión la estructura de la reforma. Durante más de cinco años, ambas Cámaras enriquecieron opiniones e instituciones tanto nacionales como internacionales, como CONAPRED, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, especialistas diversos en el tema de inclusión. Aquí se fomenta la plena inclusión de personas sin distinción alguna al sistema educativo con el objetivo de menoscabar las restricciones en la participación social. Y en este sentido, es importante señalar que la plena integración de las personas es algo de derechos y no de privilegios otorgados. Y esta reforma, para nuestra tranquilidad y nuestro orgullo, vela para que la inclusión sea una condición esencial en el sistema educativo nacional. Y cuando hablamos de inclusión, nos referimos al rango completo, desde los menos favorecidos hasta los que tienen talento significativo y que no hemos encontrado la mejor forma de atenderlos. ¿Cómo se construyó esto? Una acción legislativa atendió a señalamientos partiendo de datos empíricos locales, así como a la urgencia de renovar los marcos jurídicos que materialicen todos los propósitos. Y a partir de iniciativa de diferentes legisladores en ambas cámaras y de todos los grupos parlamentarios, se empezó a construir este proyecto que hoy se presenta, que reforma 12 artículos de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva. Y que, por fortuna, viene en una minuta construida por unanimidad en un trabajo de conferencia informal. Y quiero recordar a todos nosotros la etimología de la palabra unanimidad. Viene de alma, de una sola ánima, de una sola voluntad. Es de reconocerse que en este proyecto se fortalecieron las visiones internacionales, así como también la armonización de la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, convocado por el Senado de la República en la 61ª Legislatura. Quiero reconocer el trabajo de la colegisladora, cómo se fueron formando acuerdos, cómo fueron convergiendo intereses y se fueron disminuyendo aspectos protagónicos para que hoy tengamos un dictamen inclusivo, equitativo para todos. ¿A quién beneficie? Hay que recordar un principio muy sencillo. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales sin dignidad y en derechos. De hecho, ninguna sociedad puede desarrollarse si una parte de su población se segrega y sigue sufriendo prejuicios. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuáles son las cifras en México? Inegi, 5.1% de la población tiene algún problema de discapacidad y más de 85 millones de mexicanos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Estas personas están más expuestas a la exclusión, a la discriminación y tienen menos posibilidades de defender y reivindicar sus derechos. Hay campos de ejercicio donde el derecho humano resulta indispensable y no está suficientemente atendido. Y tiene que aplicarse a determinadas zonas sensibles de la ley en donde el bien jurídico que protege arropa a los colectivos que requieren una atención cualificada para evitar marginación, exclusión o discriminación. Esta integración, por ejemplo, de la discapacidad implica mucho más que la incorporación de las personas en esa circunstancia a todas las esferas de la vida. Supone un modelo para impedir la exclusión y la discriminación, para exaltar el derecho y dignidad de la persona a participar para poder construir su propio futuro. Los problemas de desigualdad en México los conocemos, son diversos y aunque no se pueden eliminar lamentablemente de un solo momento en una sola política, son un mal ancestral acumulado que tenemos que atender y lo que hoy se quiere hacer mediante ley es un paso sin discriminación, sin distingo alguno del acceso a la educación y su permanencia. ¿Qué busca esta reforma? Aunque las palabras integración e inclusión en el castellano tienden a ser sinónimas, en el ámbito internacional la integración es considerada como un derecho a incorporarse o insertarse, mientras que el concepto incluyente se le da un sentido más amplio. Así, la nueva perspectiva de inclusión profundiza el sentido de participación y pertenencia. Este concepto empezó a utilizarse en el ámbito educativo cuando el esfuerzo de integración se fue haciendo cada vez más importante para generar escuelas incluyentes donde los niños, las niñas y adolescentes con discapacidad y necesidades educativas particulares cursaban la educación básica en aulas regulares de la escuela de su comunidad, en el grado escolar que corresponde a su edad, donde reciben el apoyo que necesitan instruyéndoles de acuerdo con su propia capacidad y necesidad. Sin embargo, este enfoque no estaba presente hasta el día de hoy en el sistema educativo del país. Esta reforma crea un modelo de educación inclusiva en todo el rango, desde los menos favorecidos a las personas con un talento excepcional, a fin de evitar exclusiones, marginaciones o discriminaciones indeseables. Se anhela, entonces, la construcción de una comunidad educativa incluyente, priorizando el desarrollo de competencias, sensibilización de educandos y el fortalecimiento de instalaciones que faciliten el acceso, la pertinencia y la igualdad sustantiva. ¿Cuál es la estructura de la reforma? Lo que pretendemos es consolidar un modelo de educación basado en el principio de inclusión que depende en gran medida de la existencia de dispositivos legales e institucionales que incentiven su instauración en la cultura nacional, lo que implica la incorporación de herramientas que faciliten su instalación definitiva en el imaginario colectivo de los mexicanos. El dictamen que hoy se discute distribuye derechos y obligaciones para transitar hacia un régimen donde el sistema educativo nacional se centre en el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de todas las personas con principalmente destaco cinco modificaciones. Primera, se asegura que el ingreso y la permanencia al sistema educativo se dé en condiciones de equidad. Segundo, se señala la necesidad de elaborar materiales de trabajo en formato accesible. Tercero, se enfatiza el derecho a los maestros a acceder a programas de capacitación, asesoría y apoyo para atender alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes. Cuarto, se obliga a la autoridad a asegurar la plena inclusión y participación social la cual es indispensable a elaborar formatos accesibles de materiales educativos para todos y eventualmente infraccionar a quien sea segregado o quien segregue o discrimine. Y finalmente, quinto, se condiciona a establecer estilos y ritmos del aprendizaje en el rango de menos a más de acuerdo a condiciones propias de cada alumno y a incorporar el principio de igualdad sustantiva dentro del salón de clase. Considero que el Congreso de la Unión desde las legislaturas anteriores a la nuestra y las dos nuestras puede sentirse contento. Sé que hay todavía iniciativas en proceso. Por ejemplo, hay una iniciativa de nuestro senador de Tabasco para poder establecer del Grupo Parlamentario del PRI y el Verde que quiere tener una parte más pormenorizada en la propia ley que posiblemente en algún momento pudiera incorporarse. Nosotros creemos que a partir de esta aprobación la educación además de ser un derecho fundamental y pieza clave para el ejercicio de los demás derechos es una herramienta sustancial para la igualdad de oportunidades. En el diseño actual se podrían haber hecho muchas cosas. Con el diseño que estamos proponiendo se van a poder tener mejores políticas públicas, mejor diseño institucional y sobre todo mejor financiamiento para la atención completa a todas las personas. Nuestros deseos son que la aprobación de este dictamen no sea un punto de llegada sino una nueva etapa de partida hacia la construcción de un México con una educación más humana, más integral, más justa y más equitativa. Es cuanto. Gracias, senador.